Vamos, chicos, no, hasta ahí, ustedes pueden llegar hasta ahí, mira, para que no hayan problemas, ustedes pueden llegar hasta ahí, vale, para que después no salga aquí, vamos donde cabra el mundo de historia, y empezamos a nuevo con la Macarena, venga Y dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a darle a mi vieja cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a darle a mi vieja cosa buena Dale a tu cuerpo así, usted! Vale, la magarena es ahí, la magarena, fanática de lo sensual, van a cantar a ustedes conmigo, vale, usted eso pero mira, tiene que ser como moverse, si es sensuales es fanática de lo sensual pero no le voy a preguntar por su manera de re... ¡Ustedes! 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 En fin de broma no se pone tranquila cuando te dije todo lo que quería y eso te solucionó la foto mía te aseguro que se lo explicaría ¡Alejón, rega! ¡Aaaah! ¡Hasta que se esté quemando con usted! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Pieto, Carloschua! ¡Piki, piki! ¡Ustedes salidos! ¡Vamos! y le digo hola ya me dice goodbye que tiene novio pero yo no le creo que tiene novio pero yo no le creo que no suena la música y lo que yo quiero que no suena la música y lo que yo quiero y no juega con él y dice yo no quiero pero se comenta yo no siento lo que es esta ni demasiado si yo no esta como despierta se va para donde ella no sabe lo que te pasa conmigo no sabe lo que te pasa conmigo si yo me siento conmigo que te pasa conmigo no quiere bailar aplaños por los dos para abajo todo el mundo para abajo para abajo para la buraya que esta por aqui